Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Lim. Hoy nos encontramos frente a esta obra que realizó Maurice Utrillo, que fue sin duda uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX adentro del panorama francés. Él se dedicó a pintar las escenas de la vida parisina, sobre todo el barrio de Montmartre, que era justo lo que él veía a lo largo de su cotidianidad. De hecho, él fue uno de los pocos artistas que vivió en el barrio de Montmartre y que justo ahí nació. Y cuando observamos su obra y queremos definir su estilo, ahí llega algo bastante difícil y es algo que pasa mucho en esa etapa. ¿Por qué? Porque los artistas iban explorando diferentes técnicas, iban explorando diferentes maneras de representar a la realidad. Y entonces podemos decir que algunos ven en Utrillo un pintor naif ingenuo, aunque sin duda Utrillo de naif tenía muy poco. Hay la herencia de lo que podría ser la paleta impresionista, sobre todo en las obras del llamado periodo blanco, que es el periodo más o menos de 1900, donde vemos cómo Utrillo sí hace mucho recurso del color blanco, llega hasta incluso a utilizar yeso. Pero también es presente lo que es la herencia del fobismo. Cuando hablamos del fobismo justo hablamos de esta corriente que se caracterizó por un trazo enérgico por utilizar unos colores un poco más oscuros con respecto al impresionismo. Y también hay algo justo de expresivo en la obra de Utrillo. Él quería expresar también quizá un poco su sentir. Y aquí representado vemos a uno de quizá los lugares más emblemáticos del siglo XVIII, es decir, el Moulin de la Galette. Este sujeto llegó a ser tan importante porque fue representado por muchos artistas durante esa época. Es muy célebre, quizá el más célebre, el baile al Moulin de la Galette de Auguste Renoir, pero también está representado por Picasso. De hecho, se dice que la obra que realizó Picasso fue su primera obra parisina. Cuando llegó a París justo decidió representar eso. También célebre es el de Toulouse-Lautrec, del cual Fundación Carlos Slim tiene el boceto preparatorio. Entonces, también Van Gogh llegará a representarlo. Es muy interesante ver cómo son varios los artistas que decidieron inmortalizar este sujeto. Pero, y aquí es algo interesante, lo que hace Utrillo es representarlo de día y no de noche en su exterior. Y aquí ya vemos cómo, y es perfectamente posible verlo, hay un trazo que es bien marcado. Hasta hay empastes que se salen del lienzo y estos ya hablan de una técnica bastante moderna. Pero vale la pena aprovechar de esta oportunidad para hablar un poco acerca de la historia del Moulin de la Galette, que hacia 1800, el lugar era más amplio de cómo lo podemos apreciar hoy, y surgía sobre de una colina. Tenía un restaurante, un bar y un espacio abierto para el baile. De hecho, ahí había en su interior dos viejos molines. Por un lado, el Moulin Radet, y por el otro, el más grande Moulin Bluthfann. Y los molinos eran propiedad de la familia de Bré. Y, de hecho, ellos eran unos molineros históricos de Butte, muy importantes también, porque se dice que ellos defendieron los molinos por mucho tiempo, entonces, frente a los ataques externos. Y aquí es interesante porque justo lo que hacía en el siglo XVIII el molino era dedicarse a diferentes usos. Se utilizaba para moler trigo, para prensar durante la cosecha, incluso para triturar materiales que servían para la labor de fabricación y de construcción. Y otro dato bastante interesante es el nombre, el Moulin de la Galet, que justo refiere a los dos molinos como unidad colectiva, y se le llama así Moulin de la Galet a partir del siglo XIX. Y eso refiere a la Galet, que era un pequeño pan marrón que producían los molineros de la familia de Bré, y quienes los elaboraban y los vendían juntos con un vaso de leche. Y este pan se hizo tan famoso que llegaron a nombrar así justo el molino. Y en 1830, más o menos, la leche se sustituyó con el vino. De hecho, se utilizaba mucho el vino del barrio de Montmartre. Y vemos cómo había muchos de los parisinos que decidían ir allá para gozar de un buen vino, de la vista. Era como ir en campaña, porque esto en aquel entonces todavía era considerado un poco las afueras del centro de París. Y justo en 1833, uno de los de Bré decidió abrir un espacio para bailar dedicada a la musa griega Tepíscore. Y digamos que entonces el Mulán de la Galet se asoció a una de las muchas tabernas que nacieron en aquel entonces, justo cuando hubo el desarrollo industrial, un poco el entretenimiento, la era del ocio. Y ahí se podía ir a bailar los domingos desde las tres de la tarde hacia el anochecer. Entonces es un lugar sin duda muy importante porque nos habla un poco de esta libertad, de este placer que atraía no solo tanto la gente común como los burgueses. Y esto es lo que muchos pintores decidieron capturar, cómo hizo Utrillo en esta obra. Un último dato bastante interesante es la firma, porque aquí podemos apreciar murisutrillo.de. Esta de refiere justo al apellido de la madre, Susanne Baladón. De hecho, ella fue un ícono adentro del panorama artístico de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Ella fue la modelo de diferentes artistas y llegó a ser una artista por derecho propio. De hecho, en un primer momento, Muris no tenía el apellido del padre, Utrillo. El apellido del padre llegará a ser reconocido después. De hecho, su padre lo reconocerá después dándole su apellido y era Miguel Utrillo y Molins, que era un ingeniero y artista catalán. Y la madre, que aquí justo decide quizá homenajear poniendo su inicial, fue quien hizo que Utrillo se dedicara a la pintura. La mamá fue quien lo animó, porque también la historia de Utrillo fue bastante controvertida, en el sentido que él empezó a tener problemas con el alcohol desde muy joven, desde la etá de 13 años, más o menos. Entonces, lo que hizo la mamá fue tratar de distraerlo, haciendo que se dedicara a la pintura para poder salir de estos problemas de alcoholismo que él llegara a tener toda su vida. De hecho, se dice que él pintaba para tomar y tomaba para pintar. Entonces, fue algo que caracterizó su vida y que sin duda, de alguna manera, influyó en su producción. Aunque él siempre fue fiel al mismo tema, es decir, su parís con el trazo, con la pincelada, con los colores, expresaba también su sentir. Gracias. Gracias.